Oye, Mauricio Gano y nos vamos para la heroica Desde el alto de la popa Es que se puede observar Las cosas que son tan lindas Más bellas de mi ciudad Las cosas que son tan lindas Más bellas de mi ciudad Sus playas y sus murallas Que nunca podré olvidar Oh Cartagena de India Eres mi ciudad natal Oh Cartagena de India Eres mi ciudad natal Es que a ti te canto y te cantaré Cartagena mi ciudad Para ti mi canto que inspiraré Por ser mi ciudad natal Es que a ti te canto y te cantaré Cartagena mi ciudad Para ti mi canto que inspiraré Por ser mi ciudad natal Cartagena mi ciudad natal Cartagena mi ciudad natal Cartagena Cartagena Mi corralito de piedra Que nunca podré olvidar Que se manizan Diego Los barrios más populares El Caribe El Caribe en Colombia Patrimonio universal Cartagena Yo te quiero Eres mi ciudad natal Cuando camino a tus calles Me da una felicidad Oh Cartagena Cartagena De India Patrimonio universal